Muy buenas a todos, saliós a un nuevo vídeo, soy Derek, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Arena Breakout Infinite, sí, hoy bajamos ya un poquito las pulsaciones, encaramos el fin de semana, después de todo lo que ha ocurrido y las noticias tan constantes, hoy os traigo algo diferente, porque tenéis de fondo el primer gameplay oficial extraído directamente de la versión de PC de Arena Breakout Infinite del nuevo mapa de Armory o Armería, un nuevo mapa que podremos jugar a partir del día 13 y que es una de las grandes novedades de este Early Access de Arena Breakout Infinite, hoy vamos a comentar un poquito qué es este mapa, cómo se ve, cómo funciona, a qué me recuerda, voy a dar un poquito de mi nota de lo que espero de él y os dejaré también un poquito de gameplay de fondo para que lo disfrutéis, así que chicos, Discord de la comunidad en la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción, estamos en un punto en el que Arena Breakout tiene todo a su favor para salir como un auténtico bombazo el día 13 de agosto, ya sabéis que con todo lo sucedido en su competencia, el Escape Frontal no está pasando por su mejor momento y realmente no hay ningún otro juego que pueda hacerle frente, si esta gente hace las cosas bien, pueden tener una de las mejores o de los mejores extension shooters nunca hechos, lo que tenéis de fondo chicos es el nuevo mapa de Armory, esto es un gameplay oficial que nos ha dado directamente la gente de Tencent para que, bueno, podemos verlo juntos, podemos interactuar con él y yo más que interactuar con él, os voy a dar un poquito de información sobre este nuevo mapa de Armory, los que hayáis jugado a la versión móvil de Arena Breakout sabéis un poquito cómo funciona, es exactamente igual es un mapa que tiene dos partes muy diferenciadas, una primera parte exterior en la que vais a spawnear la gran mayoría de tiempo y en la que vamos a tener muchas similitudes, por no decir otra palabra con el mapa de Reserve o Reserve dentro de Escape Frontal, básicamente tenemos que entender que Sea Farm puede ser algo así como Customs con una carretera que cruza todo el mapa y todo esto vale, es algo así como Woods, Armory es Reserve, vale, todo el mundo aparece fuera de la zona interesante, vale, tiene una zona exterior bastante grande, bastante verdosa bueno, bastante chula, pero el meollo de la cuestión se desarrolla dentro, hay una zona bunkerizada, digamos, dentro de la zona sur del mapa de la que vamos a poder entrar y en la que va a estar no solo el loot bueno, sino los bots más duros y el boss, es donde se va a desarrollar, digamos, todo el PvP y todas las cosas interesantes de este nuevo mapa. Os voy a dar un poquito de info, vale, y luego ya acabaremos el vídeo con mis impresiones y mis opiniones es un mapa que en su versión de móvil, en la versión que hemos estado viendo hasta hace muy poco, que esto, todo esto puede cambiar en el lanzamiento del Early Access, vamos a necesitar nivel 16 para poder entrar y es un mapa que nos va a pedir 15.000 coins para entrar ya sabéis que hay mapas en Arena Breakout que son gratis, en su modo normal y que hay algunos que son de pago, ¿no? Dentro de los gratis y los de pago hay diferentes maneras de jugar, vale, está la Forbided Zone, hay diferentes, digamos, como de maneras de entrar y en función de la parte en la que entres vas a tener mejor loot o peor y te vas a encontrar bots más fuertes y PMCs más equipados, ¿vale? Aparte de eso te requiere 5.000 o 5K de coins de equipamiento mínimo, es decir, es un mapa que dentro de lo que es el Early Access que solo va a tener 3, va a ser un poquito el late game, ¿vale? El end game, donde va a ir la gente más equipada a pelear porque ahora os hablaré del tema del loot. Después, dentro de esta zona y dentro de este mapa nos vamos a encontrar los bots más fuertes del Early Access de Arena Breakout Infinite, ¿vale? Es una zona que es bastante complicada sobre todo la zona bunkerizada y tenemos un boss dentro, Renua, Renua le llamo yo porque entiendo que es en francés el nombre un boss que es bastante, bastante complicado porque va bastante equipado y muy blindado, ¿vale? Por lo tanto, para eliminarlo necesitaremos la mejor de las municiones, si no, no podremos hacerle frente es una zona que está yendo de fondo, que me gusta mucho porque, sí, mirad, si dejamos un poquito al lado todo el tema exterior del mapa y tal y nos centramos en la zona que más nos llama la atención que es la zona del bunker interno, llama mucho la atención, está muy bien hecho, recuerda mucho a Reserve tiene pasarelas, zonas más bajas, zonas más altas y es una zona muy guapa. Además, hay un montón de loot lo que fomenta mucho el PvP en CQB, es decir, fomenta mucho que tú vayas con tu equipo, te metas dentro del bunker y te pegues con otra gente para conseguir el loot. A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas por eso, mapas como Reserva en Escape from Tarkov, mapas como Labs, me gustan tanto y no me gustan tanto los mapas como Woods o como Lighthouse, ¿vale? Yo soy más de pegarme en CQB Después, una cosita que me dijisteis en el último vídeo que hice de Renabra de Cautinfit y tenéis toda la razón, es que este mapa tiene extracciones especiales ¿Cómo de especiales? Pues básicamente igual que en Reserva de Escape from Tarkov, ¿vale? Hay que activar una luz para poder extraer y cositas así. Todo esto sumado y combinado lo convierten, creo yo, en el mejor mapa que se ha sacado nunca para Renabra de Cautinfit en la versión de PC. Farm es un mapa muy chulo, ¿vale? Y a mí personalmente no me gusta nada el mapa del bosque, pero Árvory creo que tiene ese punto intermedio tiene esa zona exterior grande en la que poder snipear, en la que poder jugar de lejos en la que poder, bueno, jugar por fuera y luego tiene esa zona interior de gran riesgo gran recompensa, que llama tanto la atención sobre todo de los jugadores más experimentados o que venimos de otros extraction shooters como Escape from Tarkov. Chicos, yo creo que Renabra de Cautinfit, y esto aprovecho para meter un poquito dentro del vídeo tiene todas las papeletas para sacar un buen título, pero más allá de eso hay que también entender cómo está la situación. Escape from Tarkov no está pasando por un buen momento sale el día 13, esperamos que el wipe tendría que ir por ahí, yo ya no me mojo en decir fechas porque ya no entiendo cómo funciona esta gente de BSG, pero si este juego pega duro tenéis que entender que tenemos extraction shooters para rato y la competencia solo nos favorece. He visto en los comentarios mucha gente un poquito discutiendo, ¿no? Sobre es que Arena of Tarkov es mejor, es que Front Tarkov es mejor no discutamos, aprovechemos esa competencia, juguemos a lo que más nos guste y disfrutemos, porque el hecho de tener con quién pelear, estas compañías hace que saquen mejores productos esto es el primer vistazo que tenéis para el nuevo mapa de Armor y aquellos que no hayáis jugado al testeo privado de Arena of Tarkov del día, creo que empezó el día 11 o el día 12, no recuerdo bien espero que lo podamos disfrutar el día 13, saldremos de dudas sobre si es un buen mapa o no nos vemos mañana y todos los días, y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!